Pero seguimos en lo que tiene que ver con la situación económica de nuestro país y sobre todo, bueno, los efectos de la pandemia. ¿Cómo ha actuado el gobierno en este primer año de administración? Ustedes saben, bueno, el presidente de la calle PUC hizo un balance ante el Parlamento esta semana y el Frente Amplio, la oposición, respondió en una conferencia de prensa también encabezada por su presidente, Javier Miranda, en la que cuestionó el accionar del gobierno señalando que ha actuado en solitario, no ha escuchado a los otros partidos y obviamente reitera las críticas del Frente Amplio, para empezar porque señala la oposición que no se ha hecho caso, no se ha respondido ni se han aplicado las medidas propuestas por la coalición de izquierdas en marzo del año pasado, que fueron reiteradas hace poquito, pero además porque se señala que el gobierno está muy focalizado en el tema del gasto y en una situación de pandemia debería precisamente invertirse más recursos para atender a la población más vulnerable. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ferreri. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nacho. Muy buenos días a todos. Buen día. Un placer estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer que nos acompañe. Bueno, Ferreri, ¿usted coincide con esta afirmación del Frente Amplio de que el gobierno no escucha actuado en solitario? Porque el presidente de la calle dice que no sabe quién le escribe el libreto del Frente Amplio, que siempre dice lo mismo, que está muy alejado de la realidad, porque él ha estado siempre con la puerta abierta y con el diálogo como herramienta para precisamente plantear propuestas o escuchar propuestas de la oposición y de otros sectores. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo, primero que nada, hay un gobierno democráticamente electo que fue elegido para gobernar y está bien que tome decisiones. Nosotros creemos que en un momento de pandemia, que no es la primera y lamentablemente seguramente no va a ser la última en la historia de la humanidad, pero sí por la virulencia, por la velocidad en la que se propagó, tiene características únicas, con impactos enormes en lo social y en lo económico en nuestro país, como en todo el mundo, requiere que todos estemos empujando del carro. Entonces, los gestos de apertura, de conversar, como por ejemplo el que estuvo ayer aquí mismo en un debate de muy buen nivel entre Alejandro Sánchez y Gustavo Penaez, creo que son de los gestos que ayudan. Dialogar y buscar soluciones en conjunto no es solo reunirse, yo creo que eso es una parte, pero no es todo. Y en esto quiero ser autocrítico, yo hago esta reflexión desde la autocrítica. El Frente Amplio gobernó 15 años con mayorías parlamentarias y esas mayorías, en algunos casos, hizo que fuéramos un tanto endogámicos, que discutiéramos entre nosotros mismos sin tener todos los espacios que quizá debíamos haber tenido para dialogar con la oposición. Desde ese lugar, desde ese lugar de autocrítica, veo que hoy el gobierno, de alguna forma, comete el mismo error. Agravado por la situación de la pandemia que requiere que más que nunca, con los matices, con las diferencias, podamos buscar acuerdos. Pero no es solo mirar la paja en el ojo ajeno, sino que creo que tiene que ver con ver cosas que nosotros hicimos mal y que vemos que lamentablemente se repiten. Por eso, a mí el gesto del Presidente de ir al Parlamento, a la Asamblea General, me pareció muy bueno. Creo que es un gesto republicano de buen nivel, que ayuda, va en la dirección correcta. El tono del discurso, más allá de... Ahora podemos hablar de los contenidos después, seguramente lo más importante. Pero creo que el tono fue el correcto y eso también ayuda. Ahora, justamente... Lamentablemente, Leo, después al otro día, el Presidente ya sale a hablar de quién le escribe el libreto al Frente Amplio, que estamos alejados de la realidad. Sale alguien con quien yo tengo una muy buena relación y considero una persona de bien, y es de las personas con las cuales se puede elevar, como Álvaro Delgado, en el día de ayer a cuestionar los datos del INE de la pobreza. Ese tipo de gestos realmente no van en la dirección correcta. Porque además ese gesto lo tiene de los que son más dialoguistas, que dejamos para el resto. Entonces, yo creo que hay que bajar la pelota al piso. Estamos en el medio de una pandemia. No debemos confundirnos con la buena noticia de que hayamos empezado a vacunar, porque lejos estamos de que esto termine todavía. Vemos cómo los casos, ustedes lo mencionaban hace unos minutos, la positividad que seguimos teniendo con los test, el incendio que se generó en términos figurativos, en Río Grande del Sur en estos días. Vemos que la región sigue complicada en estos temas, y Uruguay también. Entonces, requiere de mucho trabajo en conjunto. Llamó la atención respecto a, como usted decía, que le pareció un gesto republicano. Bueno, lo dijo Sánchez ayer también acá, el ir del Presidente a rendir cuentas sobre el primer año al Parlamento, lo podría haber hecho por escrito, como se hizo durante muchos años. Llamó la atención que Astori lo criticara tan duramente, diciendo que había sido como un alarde de faustuosidad, nunca visto, y que ojalá el Uruguay no se repita más esto. Que parecía que estuviera asumiendo la presidencia. Bueno, yo creo que hubo, una cosa es la buena actitud de ir y demás, que hubo un despliegue de comunicación por parte del Presidente muy fuerte, también es innegable. Bueno, después eso está bien, no está mal. Fue muy distinto a lo que hizo Vázquez en el Antel Arena, que fue, si lo comparamos, este fue un evento mucho más autero de lo que el despliegue que se armó en el último año de gobierno, del último primero de marzo de Vázquez como Presidente. Lo que sí tenemos, y yo creo que eso es bastante claro, y cuando uno escucha a los diversos analistas políticos, también se ve, hay una fortísima impronta presidencialista. Yo creo que, bueno, a uno que le gustan más los trabajos en equipo, desearía un poco más eso. Pero bueno... Son dos cosas diferentes igual, ¿no? En todo caso, en definitiva, es la opción de quien gobierna. Claro, es el perfil del gobierno. Y bueno, es lo que la gente votó. Entonces, no, no es eso, yo creo, lo central. Sí, cuando vamos a los contenidos... En ese sentido, Ferrer, usted ha dicho, por ejemplo, en base a lo que... Primero el balance que hizo la Ministra Arbeleche a principios de febrero, y ahora también en base al balance que hizo el Presidente, usted ha dicho que el gobierno parece como una caja registradora, y solo se preocupa por el gasto, y que no está apostando precisamente a invertir en políticas sociales necesarias en una pandemia. El Presidente dijo que este Ministerio de Economía no es machete, lo dijo acá en Telemundo, que al contrario, tiene una gran carga social. Usted no coincide para nada con eso. Yo discrepo absolutamente con esa apreciación. Porque igual han implementado políticas sociales también, y ahora anunció que van a aumentarse. Podemos hablar de eso. Haciendo cierto paralelismo entre lo que fue la conferencia de prensa de hace unas semanas de la Ministra Arbeleche con lo que fue el discurso del Presidente en el día de ayer, yo noto dos cosas. Una muy fuerte preocupación por el déficit fiscal, yo creo que eso es bueno, pero no puede ser lo único. Tuvimos una conferencia de prensa de más de una hora de la Ministra de Economía, una Ministra de Economía que previamente había dicho en entrevistas que deseaba ser juzgada por los resultados de inflación y déficit fiscal. Yo creo que un Ministro de Economía debe aspirar a que se lo juzgue por eso, pero también por la producción, por el empleo, por cómo mejora el ingreso de los hogares, no solo por el déficit fiscal y la inflación. En esa conferencia de prensa, coherente con ese espíritu o ese enfoque reduccionista de la política fiscal, la Ministra habló una hora del déficit fiscal, no habló de la producción, no habló del desempleo, no habló del ingreso de los hogares, llegando a decir que había cumplido con todas las metas que se había fijado, cuando esas metas eran de déficit fiscal. La meta quizás más importante, que era la evolución del producto, la incumplió de una forma bastante grande, ¿no? O sea, había previsto una caída del 3,5% de la economía y esa caída va a ser del 6%. Y había previsto una recuperación de más de 4 puntos para el 2021 y esa recuperación va a ser de menos de 4, va a ser del entorno de 3,5%. ¿Hay una diferencia entre metas y estimaciones? Porque ella puede incidir sobre cuánto gasta y entonces cuánto termina siendo el déficit fiscal, sobre cuánto crece o se achica la economía, tiene un margen de acción mucho más reducido. Pero que no va a cumplir con lo que se había fijado, no va a cumplir. Y entonces no cumplió con todas las metas. Pero eso lo digo a modos de graficar cómo la preocupación central está fuertemente en ese lugar. De alguna manera eso es más la impronta que uno imagina en un ministro de Hacienda que en un ministro de Economía y Finanzas. De esa misma manera el presidente habló, yo creo que quizás un poco largo y sin establecer claramente prioridades, pero bueno, fue una rendición de cuentas muy extensa, muy densa en cuanto a densidad de números, quiero decir. Yo noté dos ausencias en ese discurso. Primero, cierta empatía y sensibilidad con algunos datos de la realidad que no estuvieron arriba de la mesa en ese discurso. Como, por ejemplo, tener más de 100.000 personas que ingresaron a estar por debajo de la línea de la pobreza, 60.000 puestos de trabajo que se perdieron, un 8% de baja de los ingresos de los hogares. Todos esos datos no estuvieron arriba de la mesa en el discurso. Y sobre todo lo que noté fue una profusión de datos sobre el pasado, noté poco futuro en el discurso. O sea, ¿cuál es el rumbo? Justamente, si estoy preocupado por la producción, por el ingreso de los hogares, por cómo vamos a hacer para desarrollar la economía del país, me hubiera gustado tener un rumbo estratégico más definido en ese discurso, cosa que tampoco noté en la conferencia de prensa de la Ministra de Economía. ¿Vos lo anunciaron en una inversión de 1.200 millones de dólares? A eso voy. Por un lado, vi pocas medidas en los aspectos coyunturales. Yo creo, y esto es importante decirlo, la serie de medidas que se han tomado en materia económica y de apoyos sociales, yo creo que son acertadas. No estoy diciendo que estén en la línea equivocada. Usted discrepa con los montos, digamos. Discrepó con la potencia, con la suficiencia de esas medidas. Por poner un ejemplo. Las ayudas sociales directamente fueron algo menos de 150 millones de dólares, 144 millones de dólares en el 2020, lo que se incrementó de tarjetas de Uruguay Social, de asignaciones familiares, las canastas, etc. Eso da para las personas con mayores dificultades un apoyo menor a 800 pesos por mes. Bueno, eso para mí es insuficiente, claramente es insuficiente. ¿Cuánto más habría que haber destinado? ¿Está hecho el cálculo de cuánto se podría haber destinado a las ayudas sociales? Nosotros creemos que para las 300.000 personas con mayores problemas, mayores dificultades, que son además las que están en el mercado informal de trabajo y por lo tanto no pueden acogerse a determinados beneficios, como el seguro de desempleo, habría que generar un subsidio transitorio focalizado en esas personas. Yo creo que ahí la término... ¿Cómo está el partido independiente, más o menos? Parecido, pero de un monto quizás un poco mayor. A la propuesta del Frente Amplio y el ingreso ciudadano. Sí, yo creo que estaba mal llamado, incluso por nosotros mismos, como renta básica, porque no es ni renta, ni es universal tampoco, es focalizado, es transitorio. Yo creo que además ahora, cuando estamos en un momento que empezamos afortunadamente la vacunación, y quizás hay un horizonte de inmunización bastante claro en el tiempo, aunque falte, pero está acotado el periodo en el cual hay que tomar ese tipo de medidas y por lo tanto el gasto está más acotado. Ahora, Ferri, esa idea la discutíamos el otro día con el diputado Gerardo Núñez. Es una propuesta que el Frente Amplio viene haciendo con el mismo esquema de que sea transitorio por tres meses desde hace un año atrás. O sea, ¿qué credibilidad tiene el Frente Amplio de ir repitiendo esa idea que si se hubiera comenzado hace un año, se te hubiera terminado esa estimación del gasto a los tres meses y te quedaban nueve meses de pandemia por delante, y quedan todavía, no es que la pandemia terminó ahora? Nico, si el gobierno, en un gesto o en una ocasión que hubiera sido muy rara, nosotros hubiéramos llevado en marzo el documento como lo llevábamos y al otro día dijéramos, bueno, hacemos esto, y hubiera ejecutado esa medida a lo largo de todo el 2020... No era la propuesta del Frente Amplio, era por tres meses la propuesta del Frente Amplio. La propuesta era por cuatro meses y que se fuera a prorrogar en función de las necesidades. Pero supongamos que se hubiera aplicado durante todo el 2020, estábamos hablando de un gasto que iba a estar en el entorno del 1,2% del PBI, más o menos, por ese lapso de tiempo, un poco más, quise, pongámosle un punto y medio. Uruguay gastó un punto del PIB en apoyos para la pandemia. Si hubiera pasado de 1 a 2,5, estaría muy por debajo aún de los gastos que realizaron los países en su conjunto en el mundo. En su conjunto el mundo en el año 2020, y hablando, cuando hablo del mundo en su conjunto hablo de países más liberales, más progresistas, más a favor del Estado, más a favor del mercado, etcétera, 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 el déficit fiscal aumentó 8 puntos. Los países de características similares a Uruguay en promedio aumentaron, porque dijimos, dejemos los países entrar afuera. Los países similares a Uruguay aumentaron 5,5% del déficit fiscal. Nosotros estábamos diciendo, en el máximo de los casos, vayamos a la mitad del promedio. Entonces, era algo absolutamente absorbible por el Uruguay. Y sobre todo, yo creo que no hay real conciencia de que muchas veces dejar que se caigan determinadas cosas, en el entramado social y productivo, es mucho más caro reponerlo o tratar de recuperarlo después. Ahora, el Presidente dijo que va a tomar en cuenta estas... Dijo concretamente que se prestaba a analizarlas, que presentó la coalición, que en algunos casos eran parecidas a las del Frente Amplio. En algunos casos son parecidas, y yo creo que eso también muestra un poco el sentido común de las propuestas del Frente Amplio. Pero nosotros las hicimos en marzo. Estas propuestas no estaban traídas de los pelos, y si hay algo de lo que pecamos en ese conjunto de propuestas, fue de falta de originalidad. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que lo que se está aplicando básicamente en todo el mundo, lo que están recomendando todos los organismos internacionales. Y tiempo después, tan de sentido común eran, que tiempo después todos los socios de la coalición le están reclamando a la pata más fuerte, que es el Partido Nacional y al Presidente, que tome medidas en la línea de las que promovió el Frente Amplio. Tan equivocados no estábamos. Y yo creo que no hay mayor verdad que la realidad. O sea, basta caminar, y yo sé y me consta que los integrantes del gobierno también caminan y recorren y conversan con la gente y ven la realidad. Fruto de esas cosas es que tomamos estas medidas. Pero yo decía, para tener, un poco un ejemplo para tener en cuenta lo difícil que es después recuperar. Porque no es, bueno, tengo a 100.000 pobres más, no hago nada y cuando nos inmunicemos levanto la llave y eso se acaba. Dentro de esos 100.000, según el Ministro Mieres, cuatro puntos en realidad son 140.000. Pero bueno, hablemos de 100.000. La mitad son niños. Que además, y esto no es culpa del gobierno, obviamente, vieron, por ejemplo, reducida la asistencia a la educación el año pasado, ojalá este año puedan tener una presencialidad que equipare las brechas educativas que tenemos en el país. A esos niños, que les va a costar mucho recuperar y ponerse a tiro, después, por ejemplo, nosotros vamos a querer que tengan un buen desempeño en las pruebas PISA. Pero eso no es de un día para el otro. Entonces, en términos humanos y sociales corresponde, pero en términos de desarrollo del país y en términos económicos, es mucho mejor sostener hoy que atender el de fondo después. Yo creo que, entonces, para hacer una suerte de síntesis, las medidas coyunturales yo creo que están bien orientadas, pero de vuelta son insuficientes, no atienden esa realidad. Para mí va a ser muy difícil que Uruguay tenga en este año un despegue económico como el que se había planteado. La Ministra en las proyecciones, como tú decís, pueden ser proyecciones, pero estimó que este año se iban a crear 50.000 puestos de trabajo y que iba a crecer el consumo interno. Cuando uno mira lo que pasó con la temporada turística, que no es culpa del gobierno, pero pasó cuando ve que hay baja de salarios y de pasividades y el desempleo está complicado, yo no veo que las medidas coyunturales que se tomaron tengan la potencia necesaria para hacer un despliegue potente, rápido, y con ciertas características de igualdad. Yo creo que va a ser una recuperación tardía, débil y concentradora del ingreso. Eso es un problema hacia adelante. Y después, uno tratando de tener mirada larga, lo que yo veo es una ausencia de rumbo para adelante. O sea, en un país que como todo el mundo está atravesando una revolución tecnológica, Enrique Iglesias no habla de una época de cambio, sino que habla de un cambio de época. Yo creo que ese cambio de época se aceleró con la pandemia y todo lo que tiene que ver con la revolución digital. En el marco de esa revolución digital, como no hay un rumbo claro de cómo vamos a prepararnos, yo creo que es una discusión además que trasciende a este gobierno, que el país se da a EVE, pero en medio de esos problemas de formación hacia el futuro, el gobierno recorta 50.000 horas docentes en la educación, recorta los presupuestos en ciencia y tecnología, de alguna manera es reincidente, quiso hacerlo primero con el PDCIVA, ahora lo de la ANI, bueno, vemos que probablemente haya una instancia de conversación, pero por ejemplo en la ANI, el recorte en investigación era de casi el 40%, y en innovación del 25%, bueno, eso muestra más allá del dinero puntual, que hay una ausencia de rumbo, o sea, ¿dónde va el país por ejemplo en materia de inserción internacional? ¿Cuál es la política de inserción internacional para abrir mercados? Yo la verdad que no la he visto, pasamos de la diplomacia 5.0 a recortar la mitad del presupuesto de Uruguay 21. ¿La inserción internacional del Frente Amplio? Tuvo problemas. No es un punto en el cual el Frente Amplio puede sacar mucha pechera, parece. Leo, yo soy autocrítico, lo fui, por ejemplo, cuando hablaba de las cuestiones del diálogo, yo creo que en materia de inserción internacional podríamos haber hecho más. Ahora, eso no quiere decir que hoy yo no vea un rumbo claro, o sea, porque si hubiera un rumbo claro yo podría criticarlo o estar a favor. ¿No es la misma política del Frente tratar de conversar con los socios del Mercosur para ver si hay espacio para una flexibilización? Bueno, pero tiene que ver, yo creo que es un poco más amplio lo que tiene que ver con la inserción internacional. Por ejemplo, cuando uno ve que se destruye, por ejemplo, en términos institucionales, lo que es Uruguay 21, dice, bueno, ¿cómo vamos a internacionalizar a nuestras empresas? ¿Cuál es la apuesta ahí? No está claro. Cuando uno ve que algunos meses previo a la salida de Trump, Uruguay acuerda con Trump para poner por primera vez en la historia un presidente en el BID norteamericano, cuando la tradición era que eso nunca ocurriera, que motivó incluso cartas contrarias a esa posición de Julio María Sanguinetti. Bueno, hay un bandazo ahí en materia de política de inserción internacional que es bastante complicado. Y esa ausencia de rumbo genera incertidumbre, no genera previsibilidad, que son condiciones absolutamente necesarias para generar mayores niveles de inversión que el país precisa. La incertidumbre y la falta de rumbo no le sirven ni al malla oro. No, está bien, pero el tema de la inversión, por ejemplo, el gobierno ahora anunció esa apuesta de inversión de 1.200 millones de dólares para obras, para infraestructura, que eso también va a generar un flujo económico que puede, compuesto de trabajo, con que haya un mayor movimiento económico en el país. Esa me parece, Nacho, un buen anuncio. E incluso, no solo me parece un buen anuncio en términos generales, faltan detalles igual, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, el hacer una emisión en la CND, a mí me parece que está bien, que es una buena medida. Ahora, el plan creo que está bien, el presidente no lo iba a hacer en el discurso en ese momento. Podría haberlo hecho igual, porque habló de ambulancia por ambulancia en todos los lugares, podría haber hecho un poco más de detalle, pero está bien, vendrá después. Hay parte de la inversión que es privada, hay parte que es pública. ¿Cuál es cuál? Se hablaba, por ejemplo, de una inversión en el puerto importante, de 400 millones de dólares. A cambio de eso, se extendió 50 años la concesión a Catornací en el puerto. Más allá de eso, que habrá que ver los detalles... También el presidente dice que se salió de la demanda que estaba entablada. Yo quisiera ver cómo era la demanda, pero asumamos que está bien eso. Lo que no está claro es si la inversión es toda en el 2021 o es a lo largo de la concesión. Por ejemplo, se habló de una planta potabilizadora, me parece una buena inversión. ¿Cómo son los tiempos del Estado? Además, yo no sé si eso va a ocurrir todo en el 2021. El ministro Peña dijo el otro día que este año iban a tratar de ya cerrarlo, el tema del llamado, y que el año que viene comiencen las obras. Me parece muy... Yo creo que eso está bien. Lo que sí, no veo que esos 1.200 millones ocurran en el 2021, sino que como que el horizonte temporal va a ser un poco mayor. Bienvenido sea igual, yo creo que el gobierno tendría que ya el año pasado haber adelantado obras sin incrementar el déficit del periodo, pero sí concentrarlas al principio. Bueno, ojalá que eso camine. Creo que eso está en la dirección correcta. Yo creo que tú hablabas recién de la falta de rumbo claro que es en el gobierno, ¿no? Y el Frente Amplio, el Frente Amplio también está en medio corteado, ¿no? Por un lado, por un lado... No escuchamos el audio de Paula, perdóname, Paula. Le tradujo yo la pregunta porque está sin audio. No, no fue Javier Miranda que le cortó a él. Tiene que ver con el Frente Amplio. Le decía a Paula que usted está señalando la falta de rumbo del gobierno, pero que en el Frente Amplio se ve también un desnorte similar, digamos. Como oposición está como perdido, ¿no? Lo ha dicho el propio Astori también, que el Frente Amplio está como desperdigado y no logra unificarse a una oposición clara. Sí, ¿con quién negocia el gobierno? ¿Con Ferreri que muestra un discurso conciliador o bueno, con diferencias notorias, pero también puntos de contacto? ¿O con un Mujica que dice que el gobierno es una agencia de publicidad? ¿O un Astori que se molestó porque el presidente fue al Parlamento? O el propio presidente del Frente Amplio y que culpan a los medios de comunicación. Nosotros estamos recibiendo... Ahora recibimos todos los mensajes de los que dicen, invitaron a Ferreri, el otro día estuvo Gerardo Núñez, el otro día estuvo el Pacha Sánchez, los invitan todo el tiempo, pero desde el Frente Amplio nos dicen los medios de comunicación, están al servicio del gobierno. Dijera Jack, vamos por partes. Empecemos por lo de Paula. Paula, asumiendo que eso fuera cierto, asumiendo que eso fuera cierto, hay una diferencia sustancial. Una cosa es estar desnorteado en la oposición, otra cosa es tener las riendas del gobierno y no saber para dónde ir. Es incomparable. A mí me gustaría que mi gobierno, porque el que está electo es el gobierno de todos y es mi gobierno también, que tuviera un rumbo claro, saber para dónde va en aspectos centrales. ¿No es importante que la oposición también tenga ese rumbo para poder justamente... Quería marcar primero esa diferencia, que es bien, bien importante. Segundo, yo creo que el Frente Amplio ha tenido un aterrizaje en su nuevo rol de oposición que lo está ejerciendo de una forma que nunca lo había ejercido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser oposición sin haber gobernado que habiendo atravesado 15 años de gobierno. En medio también de un proceso de recambio y de renovación generacional. Yo creo que todo eso ha hecho que el Frente Amplio le haya costado y le esté costando tener todavía bien aceitados los mecanismos de cómo pararse frente al gobierno que dejó hace ya un año. Y todo eso ocurre además en un marco de pandemia que le agrega también una cuota de cosa novedosa muy distinta. O sea, si al Frente Amplio le ha sido difícil encontrar exactamente el tono y demás, yo creo que sí. Y para eso tenemos que trabajar y mucho. Es nuestra obligación que surge además con más responsabilidad luego de haber gobernado 15 años. O sea, más que nunca sabemos lo que es tener una oposición que no construye, lo sufrimos. Y yo quisiera que el Frente Amplio construyera, no que no colaborara en esa parte. No está para nada en la línea de la crítica permanente o del señalamiento. No, lo que pasa es que ser oposición constructiva implica también criticar en lo que uno no está de acuerdo. O sea, flaco favor le haríamos primero al gobierno si no le marcáramos lo que queremos que está mal. y también representamos un determinado conjunto de ideas, de valores y de ideales que también tenemos que poner arriba de la mesa. No hacerlo, yo creo que sería traicionarnos a nosotros mismos y no colaborar en enriquecer el debate. Después hay temas de tonos y demás que seguramente son muy discutibles. Se nos termina el tiempo. Yendo a lo que le preguntaba Leo, ya para cerrar cortito le pido, ¿con quién dialoga el gobierno entonces de la oposición? Leo, ahí no es ni con Ferreri, ni con Astori, ni con Mujica. Ahora, hay institucionalidad. Está el Frente Amplio que sacó el 38% de los votos y es la fuerza política más grande del país que tiene su presidente, sus autoridades. Un Frente Amplio que le llevó un documento al presidente con propuestas que no le fueron contestadas. Un Frente Amplio que pidió la conformación de una comisión en el Parlamento para seguir de cerca y con toda la información para todos en el Parlamento sobre el COVID. Comisión que al final se creó más chiquita de lo que debía, pero además que nunca se convocó. O sea, no es ni con uno ni con otro. No es tengo ganas de citar a uno y entonces cito a uno. No, es... Yo en esas cosas soy institucionalista. Que en el Parlamento, que es donde se da mucho de esto, hay... Yo diría, hay dos Frente Amplio. Lo digo yo. No hay dos Frente Amplio. No, yo creo que ahí hay discrepo. Hay distintas visiones, pero hay un único Frente Amplio. También hay distintas visiones cuando uno mira... Yo te podría preguntar con quién hablamos, con PNADES, con Graciela Bianchi, con Sebastián de Asilva. Bueno, yo quisiera entrar en nombres. Entró. Pero quiero... Acaba de entrar. Quiero que dialogue el gobierno de coalición con la oposición y que llegue a determinados acuerdos de cosas que yo creo que deberían... como son de sentido común a tal punto que se lo piden sus propios socios. Bueno, trabajemos sobre eso. Ferreri, gracias por acompañarnos. Un placer. Ha sido un enorme placer. Que pasen muy bien. Gracias por acompañarnos. Nos vemos más adelante. Vamos a la pausa ahora y enseguida...